¡Suscríbete al canal! Pregunta. ¿Qué crees que piensa de nosotros el público cuando nos ve tan fogosos? ¿Qué piensa...? ¿Respondo yo? Sí. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Que nos chufa mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Préndete al canal! Después... ¡Bah! Bueno, ¿esa es la respuesta? ¿Esa es la respuesta? ¿Yo sabés que puedo responder yo también? Obvio. Que se mueren de envidia. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sí, aliviante? Bonapé. Buenas tardes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!